Cubará es la zona limítrofe de Boyacá con Venezuela. Ante la alerta mundial sobre la propagación del coronavirus por diferentes países se conoció que en dicha frontera boyacense no habría mayores restricciones por parte de la fuerza pública y de las autoridades de salud para el ingreso de extranjeros. Nosotros no tenemos un paso como tal como lo tiene el departamento de Arauca, del Puente Internacional. No, nosotros simplemente tenemos pasos que mantiene la comunidad y en ese sentido pues no tenemos ningún tipo de restricción ni nada por el estilo. Sin embargo, la funcionaria recordó que recientemente en el municipio estuvo el secretario de Salud Mauricio Santoyo, con quien se reunió para recibir algunas recomendaciones sanitarias frente a este virus. Y en ese sentido también tomamos unas medidas desde el Hospital Especial de Cuara, precisamente porque somos frontera, esos 13 kilómetros de frontera, pues de cierta manera nosotros estamos expuestos en primera medida y por eso el hospital ha tomado las medidas necesarias para contrarrestar esta situación. La alcaldesa de Cuara explicó que por ser frontera es bastante el ingreso de población venezolana. El municipio de Cuara es un paso obligatorio de los venezolanos, pero nuestro municipio por ser tan pequeño pues no se quedan de forma permanente, sino que emigran a otros lugares del país. De llegar el coronavirus a Venezuela, el bajo o nulo control de ingreso de venezolanos por la frontera boyacense pondría en riesgo el departamento y el país.